¡Hola Máquinas! Última rutina de la semana 3. Hoy día puro Burpees. Hace tiempo quería poner esta rutina, esperaba día adecuado cuando ya estamos bien entrenados, acostumbrados a training duro, así que es el tiempo a hacer rutina de puro Burpees. Primera parte, solo 10 minutos, pero oh my god, yo sé que vamos a pedir que se acaban pronto. Entrenamiento con intervalos, 50 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso para los avanzados y 40 segundos de ejercicio, 20 segundos de descanso para los principiantes. Eso mismo hicimos unas rutinas anteriormente, así que ustedes ya saben cómo funciona. Aquí al ladito hay timer y ahí se dice cuándo beginners, principiantes se descansan y cuándo los avanzados. Como siempre les voy a dar opción para los principiantes, pero quiero que ustedes empiezan ya a aprender solitos, modificar el ejercicio. Y si yo muestro todo ejercicio con los pasos y ustedes ya pueden agregar saltos en algunos movimientos, agregan los saltos, de a poco empiezan a aumentar la intensidad si su cuerpo les reloj permite. Y bueno, vamos a empezar con calentamiento. Hoy día será duro, vamos a ardo trabajar los brazos, saltos, piernas, abdomen, espalda, todo el cuerpo, porque Burpee, ya ustedes deberían saber qué es, si siguen a mí, porque me gusta mucho poner este ejercicio dentro de las rutinas. Push up, salto arriba, push up, salto arriba. Es ejercicio global que nos hace utilizar mucha musculatura. Por eso es difícil, por eso es cansador y por eso es súper cardio. Así que pull burpees, infierno de los burpees, no sé cómo vamos a llamar esta rutina al final, pero sé que vamos a sufrir bastante. Ok, vamos las rodillas más arriba. Mueve los brazos también, brazos firmes. No entren así con brazos colgados. Todo funciona, todo trabaja, todo está activo. Ok. Ok. Jumping jacks. Y diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, rodillas. Diez. Jumping jacks. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, rodillas. Diez, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Jumping jacks. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, rodillas. Diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tijeras. Así nomás. Hoy día vamos a hacer jumping lunges. Así que eso será como preparatorio para nosotros. Y buenas tijeras. Rodillas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tijeras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, rodillas. Tijeras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Última vez. Siete, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Muy bien. Step touch. Empezamos articulaciones los brazos. Atrás. Respiramos. Adelante. Brazos van a trabajar harto hoy día. Mañana pectorales y los hombros muy probable que van a doler. Pero mañana día de descanso. Y el domingo también. Así que no hay problema. A los lados. Así es. Bien, bien, bien. Los hombros preparar. Y arriba. Eso. Ok. Y vamos a hacer las flexiones. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Alto. Podemos empezar todos desde las rodillas para entrar en calor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hacia atrás. Otro cinco. Adelante. Principiantes más lentos pueden hacer. No hay problema. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Adelante. Y última. Y última tercera vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Adelante. Ya me gustaría hacer un poco lunges para extender bien las piernas aquí. Cambiamos la pierna. Y creo que ya estamos listos para la última rutina de la semana tres. Vamos a empezar. Timer está listo. Espero que nosotros también vamos a empezar. Ok. Primer ejercicio. Saltamos hacia el lado y hacemos push-up. Tratamos de hacer buen, amplio, lindo salto y contamos repeticiones. Vamos a empezar. Cuentan cuántas veces van a hacer. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uh. Uno. Once. Ahora, repetimos mismo ejercicio. Eso no son circuitos y tratamos de hacer misma cantidad o más. Sin sacrificar calidad, obviamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Exprimate. Seis. Seis. Ocho. 9, vamos, vamos, 10, 1, 11 también, ya, siguiente, saltar arriba y abrir por completo, 1, abrimos las piernas y brazos, 2, 3, 4, rojo, ya, 5, oh my God, 5 completos, oh my God, pasó solo 3 minutos, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 5, 6, bien, hice más, 3 jump lunges y una pierna hacia atrás, aprende ejercicio antes de empezar, 1, 2, 3, izquierda atrás, izquierda adelante, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, dos, cinco, oh my god, seis, ocho, mis piernas, otra vez la misma, corazón a mil, uno, dos, tres, uno, tres, dos, tres, tres, dos, tres, cuatro, dos más, vamos, cinco, tres, seis, seis, queda poco, adelante salto, uno, oh my god, dos, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco completos, anoto, otra vez, tres, ocho, uno, dos, cerdo que es matadora, tres, tres, cuatro, cinco, bien, 16, bien, una repetición más, último ejercicio, tres, dos, tres, tres, ocho, mis cuadros, cuatro, cinco, seis, ocho, seis, ocho, seis, no puedo, te, ocho, ja, último, ultimo, tumo, uno, dos, tres, Cuatro. Exprimate. Cinco. Seis. Unoma. Siete. Ocho. Listo. Ocho. Seis bueno. Matadora. Matadora. Lo sabía. Los bifes siempre son así. Ya. Descansemos. Sorbo de agua. Y vamos al bono. Sí, hay bono. Bueno, creo que esta rutina está excelente para terminar la semana todo destruido, pero el bono que tengo es aún más peor. Y bono es opcional. Principiantes realmente no creo que es necesario hacer. Pueden intentar, pero a su modo, con pasos, con flexión desde las rodillas. Y solo para máquinas maniáticas, vamos a hacer burpees otra vez, cincuenta veces. ¿Quién conmigo? Vamos. No me dejan sola con este reto. Vamos a desafiar a todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos, emociones, y vamos a hacerlo. Cincuenta veces. Entonces, ¿cómo se puede, sin sacrificar la calidad? Si no puedes cincuenta, haz diez, haz veinte, haz treinta y nueve. ¿Cuánto alcanzas? Tres, dos, uno. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. cinco, fue quince, quince, me queda treinta y cinco más, vamos, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, veintidós, sorbo, necesito sorbo. Veintidós, tres, cuatro, ya estoy en la mitad, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, maravilloso, queda veinte más, vamos, 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 brazos muy cansados, veintidós, muy poco, muy, muy poco, vamos, reto es reto, vamos máquinas, no se rinden nunca y prohibido incluso rendirse, así que tenemos que terminar sí o sí, yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuarenta, vean, queda solo diez, diez nomás, y sé que lo podemos hacer seguramente, vamos, diez, nueve, ocho, ocho, seis, tres, cinco nomás, cinco, cuatro, tres, dos, ocho, 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 Eso fue brutal. Respiramos. Respiramos un poco que calma el corazón. Y vamos a estirar los brazos. No sé si ahora alguien se atreve a pararse de manos. Con brazos tan cansados. Pero si quieres, hazlo. Yo voy a intentar. Más tarde. Otro bracito. Juntamos brazos atrás. ¡Auch! Así no va. Oh, eso se siente bien. Cuatro bracitos. Si quieres hacer elongación más larga, realmente para gozar bien el estiramiento para cada parte del cuerpo, sobre todo eso viene de maravilla en fin de semana. Te voy a dejar abajo del video enlace a dos rutinas diferentes para que lo aplicas después de esta rutina o sábado o domingo para hacer ese estiramiento. Para sentir realmente que músculos menos duelen, más aliviado y todo. Y aparte que flexibilidad es súper beneficiosa para el cuerpo. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Aquí. Un poco los lunges. Otro lado. Agota gorda. Pero fue maravilloso. Muy desafiante. Terriblemente, pero rico terminarlo. Ya. Bajemos acá. Y bueno, mini challenge Brazos temblando Vamos a ver si se puede Difícil Bien Ahora si, misión cumplida El reto Mini reto Stretching Y ya estamos bien Gracias máquinas Espero que sobrevivieron Como siempre, espero con ansia sus comentarios Leo todos Así que gracias por su apoyo Por sus litros de sudor Y por todos sus comentarios Buena energía Nos vemos en la semana 4 Última semana de cardio mes Con más rutinas entretenidas Y super fuertes Y les deseo rico descanso Aprovechen para recuperar su cuerpecito Chao máquinas Chau 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 Gracias por ver el video.